Zeta, 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 zeta. Seeeen. ¡Venga mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo, ya tú sabes! Más grande, más grande, más grande, más grande de Venezuela. Sí, 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 sí. Cátano maduro, cátano verde, ¿qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro, ¿qué es lo que quiere esa nena? Y aquí la general, ¿por qué quieren gozar? Pues haz a la mano si tú quieres gozar. Porque ahora llegó el general, para poder a todo el mundo acosar. Los latinos tienen que gritar y las chicas tienen que bailar. ¿Por qué les gusta el general? Todas las chicas a mí me quieren violar. En un baile me empiezo a cantar. Dos chicas empezaron a mirar. Baila, baila con el general. Baila, baila con el general, pues. El general es internacional. A Puerto Rico yo tuve que llegara. Santo Domingo yo tuve que llegara. Venezuela yo tuve que acabara. De Panamá no me puedo girar. Pues ahí me trajo mi mamá. Baila, baila con el general, pues. Baila, baila con el general. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, güey? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, güey? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Paz, 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 el gran, paz, paz, el grande de Venezuela. Paz, 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 El Blitz Ay, cuando yo la vi Era triguerita pequeñita Así me gustaba Y una vez Me dio esa mirada Vino donde me Yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay Se entregó mis brazos Oh Se entregó mis brazos Ay, por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila Esto fue suena Ella quiso más porque rinde más Al que quiso más Ya tú sabes Pasa la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Sita, 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 sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ZC es... Troll Popa This... 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 Hey, alright. Let me see. Zeta 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me pela ZC Sonido 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 Profesional Espectacular ¿Qué mezclas? ¿Qué mezclas? ¿Qué mezclas? Es... Tomás Tomás Pérez P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Aquí, es lo que pasa aquí, es lo que pasa aquí, ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ESPECTACULAR 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 Se encuentran todos bajo el control de Zetas de la Miniteca 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 Zetas de la Miniteca